¡Hola, hola! ¡Bienvenidos una vez más a Crónicas de Caro! Bienvenidos a este espacio. Nuestro invitado de hoy es un caleño, guionista de un montón de producciones que seguramente ustedes han escuchado en algún momento o tuvieron la oportunidad de ver. Además, director de cine y productor. ¡Querido! ¡Hola, carito! Qué rico poder tenerte hoy acá para hablar un poquito, porque siempre se ve en las producciones lo que sale a la pantalla, pero muy poco nos enteramos de lo que hay detrás. Yo estudié comunicación social y periodismo. Por casualidad, terminé entrando a hacer énfasis de guion en un semestre. A mí me gustaba escribir, pero realmente quería meterme con producción e indirección. Y digamos que ese énfasis hizo como que me comenzara a enganchar en la parte de guion y algo de dirección en ese momento, pero era más enfocado en la parte de escritura. ¿De dónde viene esa necesidad de contar historias? Desde chiquito. Me gustaba mucho. Yo crecí viendo telenovelas. Yo me veía... ¡Todos esos novelones! No, recuerdo grandes novelas que yo decía, ¡Uy, esto es maravilloso! Me gustaba mucho leer en el colegio y estuve siempre metido en el teatro, leía mucha poesía y yo creo que siempre tuve como esa vena de escritor, pero yo creo que viene desde ahí. ¿Cuándo llega la primera oportunidad de escribir para un canal? La primera oportunidad que me dieron fue en una empresa que se llama Escritores Asociados. Digamos que ahí fue como mi primera gran oportunidad que fue entrar a escribir con Héctor Padres e Hijos. Mi nombre no aparecía, era el nombre de Héctor y yo era como su... nosotros le decimos como el fantasma. Esa fue como mi primera gran, gran, gran oportunidad. Mira, pues tú has estado prime muchas veces. Has estado en la franja, más vista. ¿Cuál es esa historia con la que más te has conectado y que más has disfrutado de escribir y que dices como... esta es mi historia, mejor dicho? Yo creo que fue Amo de Casa y Zumba. Amo de Casa porque fue mi primera novela solo y nadie me quita lo bailado porque fue un proceso como recordar esa Kali de los 70 y 80s que pues yo vengo de esa Kali, salsera, de esa época. Entonces fue como recrear una cantidad de historias donde uno se sentía muy, 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 muy identificado. Tú escribes tu propio guión para cine, lo diriges y para rematar te metes en una hija vaca loca completa y lo producen, tío. O sea, eso es como ¡guau! ¿Qué representa para ti esa ópera prima de las horas contadas? Pues mira, sobre todo fue experiencia. Yo creo que yo siempre he estado convencido que el guión de la película tiene una lectura como de cine independiente. Cuando la producimos estábamos con recursos muy limitados. Era mi primera experiencia dirigiendo, pero yo lo quería hacer. Es muy bonito porque la película ha llegado aquí en Colombia. Las distribuidoras nos dijeron, no nos interesa. Me llamó un día, un año después, la película de ellos la movían y la movían en canales. Y me dice, tú estás sentado y yo acabas de salir de una reunión y yo, pues voy en un carro. Creo que le vendí la película a HBO en exclusiva. Y yo, ¿HBO? ¿Estás hablando en serio? Y dice, sí, me acaban de escribir. Es más, rechazaron todo lo que envié. Solo quieren la tuya. Fue una experiencia supremamente interesante. Mira, ¿qué viene en este momento para la vecina, tío? Para la vecina. Claro, nosotros estamos ahorita trabajando, nos hemos metido desde hace, desde el año pasado. Le está dando fuerza a como esa línea en publicidad. Creamos contenido. Nos ha ido bien. Digamos que todavía es una empresa que tiene que llegar a su punto de equilibrio. Estamos construyendo historias para las marcas, pero seguimos manteniendo la línea como de cine y televisión. ¡Ay, qué rico haberte tenido en este espacio! ¡Qué rico! Sí, carita. Te he entretenido con toda tu experiencia, con todo lo que has hecho en el medio. Sabes que te quiero y que te admiro. Que además te consulto siempre. Es igual, sí. Que tengo. Por favor, ¿qué opinas de esto? Porque creo demasiado en ti. Y que hayas accedido a estar aquí y a compartir tu experiencia conmigo y con la gente que se conectó, pues es demasiado valioso y te lo agradezco de todo corazón. Carito, para mí fue un placer. Sabes que también te quiero mucho, te aprecio muchísimo. Placer haberte tenido acá. Mira, yo te lo había prometido cuando habíamos hablado porque yo sé que tú eres un catador de vinos. Entonces, a tu salud, tengo esta copa de vino acá, tío. Me la tomo ahorita. Ahorita me la tomo y te voy a mandar la foto. Eres un encanto. Muchas gracias. La pasé delicioso. La verdad, una hora se pasa muy rápido. Te deseo lo mejor. Seguimos en contacto. Cuídate mucho. Así es, tío. Un abrazo muy grande y qué rico haberte tenido. Para ti igual.